Gracias Marlon, así es, nos encontramos a esta hora con el Coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, quien nos da a conocer una importante captura, un importante resultado y nos va a hablar un poco acerca de esta persona capturada. Bueno, buenas tardes, un saludo especial a todos los televidentes. El día de hoy, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, estamos presentando una captura muy importante para la ciudad. Un actor criminal, José Daniel Molano Pantoja, de 29 años de edad, conocido como alias David O. Molano, esta persona haría parte de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, de las AGC, que viene delinquiendo, no solamente aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, sino en los municipios del sur de Bolívar, en el municipio de Puerto Wilches, y actualmente venía liderando esa organización acá en el Distrito Especial. Es un actor criminal donde se le encuentran durante la diligencia de registro de allanamiento en jurisdicción de la Comuna 5, al momento de ingresar. Este sujeto coge el celular, lo intenta o lo destruye, se lesiona un poco la mano, creyendo que no le íbamos a poder extractar la información de este teléfono celular. Igualmente se le incauta una pistola marca GLOT, es de resaltar que esta pistola no la tienen todos los delincuentes de las diferentes organizaciones, esta pistola la tiene un delincuente de alto perfil, porque es una pistola que es muy buena en su funcionamiento, es una pistola que es de una fabricación americana, y lo más importante de esto es que tiene un adaptador, le colocó a este delincuente un adaptador para modificar su funcionalidad. ¿En qué sentido? En que la pistola normalmente viene, dispara tiro a tiro, y con este adaptador le colocan un proveedor mucho más grande y tiene una capacidad mayor para disparar la munición que se le coloque de acuerdo al proveedor. Y también un dato importante de esta captura es que se le encuentran varias documentaciones de doctrina por parte de las AGC, encontramos el himno, encontramos diferentes actividades con las cuales este delincuente generaba su doctrina, tanto para él como para el resto de los otros delincuentes de la organización. Igualmente se le inmovilizan dos motocicletas que tenía esta persona y dentro también de la diligencia de registro de allanamiento se logra la incautación de aproximadamente 800 gramos de estupefaciente tipo marihuana, una gramera, y esta marihuana la escondía al interior de una lonchera de uno de sus hijos. Una captura muy importante para la ciudad, lo reitero nuevamente, y estamos en el marco de la estrategia en Barranca Bermeja, la seguridad nos une. Hay otro dato importante de esta captura, es que este sujeto en el año 2022 también había sido capturado en una diligencia de registro de allanamiento en compañía de un actor criminal conocido con el alias de Turbo, integrante de las AGC, y se le incautó un arma de fuego también en esa oportunidad. Hacia finales del año 2022 sale en libertad, esta persona es trasladada hacia los municipios del sur de Bolívar para intensificar su actividad de doctrina militar y posterior, el año inmediatamente anterior, es trasladado a jurisdicción del corregimiento del Llanito. Y a finales del año 2023, del año inmediatamente anterior, lo trasladan aquí al Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde venía dinamizando los diferentes hechos de homicidio y extorsión y también de hurto. Con esta captura vamos a esclarecer varios homicidios relacionados que se habían presentado aquí en la ciudad. Y hay un dato también importante en este hecho, es que este sujeto es de nacionalidad extranjera y en lo corrido del presente año llevamos 17 capturados de nacionalidad extranjera en jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio y 7 extranjeros capturados aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Muchas gracias, coronel, por esta información tan importante acerca de esta captura, de este presunto cabecilla de las autodefensas gaitanistas de Colombia aquí en Barranca Bermeja. Sigan ustedes en estudio con más información.